Dios les bendiga amigos suscriptores amigos que nos van a ver por este medio que la paz de Dios sea en cada uno de sus corazones Carlos Hernández una vez más llevando a cabo este video de canal El Quetzal AH esperando de que sea de bendición para cada uno de ustedes en esta oportunidad me encuentro en lo que es la línea C8 al CIS aquí estamos con don Armando Hernández quien reside aquí en este lugar y hoy pues nosotros venimos con el único propósito don Armando de poderlo bendecir de poderle traer esta ayuda consistente en víveres de cocina aquí como puede ver usted pues viene de todo un poquito esperando en Dios que sea de bendición que le ayude pues en su necesidad porque ahorita pues la situación está bien difícil y pues Dios puso en mi corazón pasar acá con usted y poderlo venir a bendecir déjeme comentarle que nosotros somos canal El Quetzal AH este canal acaba de iniciar estas actividades en que consiste nuestras actividades don Armando una es de poder bendecir a las personas más necesitadas ayudándolas con víveres también llevando a cabo videos en lo que son las líneas del parcelamiento también a veces hacemos videos en actividades sociales, culturales, religiosas también hacemos videos en centros turísticos también hacemos grabaciones a personas que se encuentren enfermas y de todo un poco también hacemos videos en lo que son recetas de cocina por lo menos vamos a un restaurante y hacemos nosotros las firmaciones y pues las personas que hacen los alimentos pues nos van diciendo pues cuál es qué es lo que llevan las comidas que ellos hacen también pero en esta ocasión déjeme comentarle que la dueña de canal El Quetzal AH pues con la bendición de Dios pues me ha encomendado a mí traerle a usted lo que es esta bolsa consistente en víveres de cocina entonces don Armando pues esta es la visita que hoy nosotros traemos aquí con usted y esperando pues de que sea de ayuda para usted en estos momentos tan difíciles en los que estamos viviendo y yo también si usted me da la oportunidad quiero hacer una grabación a su casita para subir este video para que las personas vean pues la condición en la que usted vive acá no para ahí sí que para para infundir tristeza a usted sino que para en algún momento alguien lo quiere bendecir a usted pues también queda abierta la posibilidad de poderlo ayudar ese es el propósito de este canal para que nuestros videos sean vistos en el extranjero aquí en Guatemala ¿verdad? y si alguna persona de buen corazón quiere quiere viendo su situación bendecirlo a usted pues pues queda el espacio ¿verdad? queda la oportunidad de aquel que quiera bendecirlo a usted entonces don Armando pues yo le voy a le voy a entregar acá los libres y si usted tiene palabras de agradecimiento para la dueña de este canal quien es ha sido el medio que Dios ha usado para poder bendecir a otras personas pues ya 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 lo voy a dejar en el uso de la palabra quiero comentarle de que de que algunas personas se han visto beneficiadas ya ya han sido dos las personas que han sido beneficiadas con lámina hay algunos suscriptores que que me han llamado y y me han dicho mire yo quiero que vaya y le compre un lío de lámina a tal persona entonces yo eso es lo que hago voy y compro la lámina se la entrego hago el video donde yo estoy entregando para ahí si que para para que la persona que 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 dona ¿verdad? para la lámina se sienta satisfecha pues yo grabo un video entonces ese es el propósito de nuestra visita don Armando esperando pues de que de que usted me dé la oportunidad de de a la hora de poder entregar esto pues hacerle una afirmación a su casita y también yo no me voy de 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 los hogares sin antes orarle al señor a mi me gusta pedirle a dios por la vida de las personas y yo quiero que usted me dé la oportunidad de orar por su vida ¿verdad? si usted está pasando por alguna situación económica problemas familiares enfermedad pues yo yo veo yo lo veo usted sano ¿verdad? gracias a dios pero si usted tiene alguna necesidad también lo ponemos lo podemos poner en las manos del señor y que sabemos pues de que dios es un dios de amor y de misericordia y que de dios viene lo mejor ¿verdad? entonces yo lo dejo en el uso de la palabra don Armando para que para si usted quiere decir decirle alguna palabra a la dueña de este de este canal o a las personas que van a ver el video pues yo lo dejo en el uso de la palabra pues está bien yo lo que le pido gracias por la ayuda que me han traído y a la señora del canal y mucho a usted también que se fijó en mí entonces les agradezco mucho yo soy poco para hablar pero gracias bueno gracias don Armando entonces con el permiso suyo yo voy a grabar su casita ¿verdad? entonces voy a hacer esta afirmación bueno como pudieron ver pues ya le entregamos esta bolsa consistente en víveros don Armando pues viene bien llena como le podría decir yo y yo sé que esto pues le va a ayudar aquí a don Armando voy a hacer la afirmación aquí a la casa don Armando ya él ya me cedió el permiso esta casa está construida de lámina de lámina de madera por aquellos que son agricultores podemos ver aquí sus dos hilos de de maíz de don Armando aquí tenemos esta casita construida construida de techo de lámina y lo que es de madera y una parte de bloc aquí miramos pues verdad lo que es su pila aquí tenemos su pila aquí está su pozo aquí tenemos también voy a entrar aquí adentro de la casa de don Armando con el permiso de él como pueden ver ustedes pues aquí está esta casita aquí hay algunas unas camitas verdad aquí podemos ver también algunos méritos de don Armando si no estoy mal o de sus hijos pero ahí está gracias a Dios pues don Armando está bien de salud según me comentaba a él gracias a Dios es de darle la honra y la gloria al señor aquí tenemos unos guajolotes o unos chumpes como decimos nosotros que ya en estas épocas pues vamos pues las personas hacen sus tamalitos de chompipe y me imagino que don Armando pues si alguno pues le está interesado y quiere quiere algún su chumpe pues ya sabe a dónde venir aquí a la casa de don Armando pues a ver a cómo andan estos animalitos aquí pues yo veo que don Armando está muy bendecido con sus animales verdad aquí hay pollos gallinas gallos chompipes aquí tiene de todo don Armando pues aquí se disfruta de de una un ambiente muy agradable muy agradable créanme lo que es pues el aire es es aire puro aquí como decimos nosotros en buen champil calidad la mera realidad pues que que todo está calidad acá y aquí es donde donde hicimos la grabación y nosotros les dijimos de que estaba un sandial allá lejos se ve el sandial y ahí se ve lo que es el pozo el pozo mecánico ahora los agricultores tienen que hacer su pozo mecánico porque por la situación pues que ya ya llueve muy poco y y no hay cosa mejor como como el sistema de riego de lo que es por de goteo eso es según puedo ver yo acá que así es como es el sistema de riego que tienen aquí esas personas bueno dios les bendiga la verdad pues que yo me alegro haberlo saludado a través de este medio para mí es una bendición es un gusto hacer este tipo de de firmaciones pues vamos a despedirnos ya de este video y lo vamos a hacer haciendo una oración aquí con don don armando si usted quiere y siente en el corazón poderlo bendecir al ver este video a ver la condición en la cual él vive pues queda abierto el espacio ya queda en el corazón de cada uno de ustedes pues nosotros en ningún momento pues queremos ponerle cargas a sus corazones no esa no es la idea sino que si si alguna persona nace en su corazón poder bendecir a las personas más necesitadas pues déjenme comentarle de que dios dice que bendice al dador alegre eso es bíblico y se cumple al pie de la letra porque es palabra de dios verdad él dice que recibe más el que da que el que recibe y que ni un vaso de agua pierde su recompensa y que el que le da al pobre dice que a dios le presta y si usted cree esa palabra y quiere bendecir a los más necesitados pues ya queda en el corazón de ustedes pero que el trabajo y el propósito de nosotros es de poder venir y bendecir a las personas más necesitadas bueno de esta manera pues vamos allá a finalizar este video le suplico aquí a don Armando que se acerque yo quiero orar por su vida por su familia no le he preguntado a don Armando si tiene el familia por lo que veo si tiene familia verdad porque yo veo algunas camitas ahí yo me imagino que si tiene familia bueno vamos a a finalizar este video don Armando para mi fue una bendición como dijo don Armando en algún momento tal vez jugamos ya sea juntos o no ya estamos a usted o sea usted no ha sido futbolista sino que le ha gustado el futbol le ha gustado mucho a ver la ciudad y lo conozco bien bien pues ya vieron pues que don Armando me conoce porque me vio jugar verdad don Armando pues yo no sé como le parecía verdad pero bueno pues yo tuve mi momento tuve mi tiempo que me gustó el futbol pero pues yo le agradezco don Armando por haberme recibido aquí en su casa si está bien verdad el propósito ha sido venirlo a bendecir si le agradezco mucho está bien bueno entonces yo le voy a dejar el uso de la palabra don Armando si usted si usted tiene algún último mensaje algún saludo a aquellos que nos van a ver porque porque aquí dejen comentarle que esto se va al youtube y el youtube lo distribuye a todas a todas las partes del mundo verdad cuánto de familia tiene usted don Armando somos tengo cuatro cuatro hijos tres nenas y un niño tres niñas y un niño ajá ah bueno y su esposa verdad vaya pues lo felicito Armando y hay que pedirle mucho a Dios por nuestra familia verdad si entonces yo quiero orar por su vida no se si usted me lo permite si está bien usted te desea tiene algún mensaje para las personas que van a ver este video pedirle de favor que ore por mi familia que va a Guate a ver a sus hermanos que están algo enfermos entonces gracias que va a orar y le pido también por eso alguna alguna necesidad que usted tenga aquí con su casita que usted quisiera pues como aquí yo pues soy posador no es propio y la necesidad está de que el pobre necesita de varias cosas sea lámina madera blog o algo que la persona sea regalar pues todo es bienvenido y con gracias a Dios muchas gracias Armando vamos a elevar este video y vamos a orar por usted y por su familia o sea que su familia va para allá bueno con Armando antes de despedirme yo quiero decirle de que Jesucristo vino a este mundo y murió por nosotros se entregó por nuestros pecados él dice que dio su vida por nosotros y que él lo que quiere es que nosotros seamos altos yo lo dejo en el corazón suyo si en algún momento usted quiere algún día entregarse al Señor Jesucristo pues en buena hora porque es el mejor camino verdad es lo mejor que puede haber y yo lo dejo en el corazón de usted si en algún cuando si usted en algún momento se encuentra en luchas y en pruebas busque a Jesucristo él es el único que le puede dar paz y que nos puede dar salvación entonces yo voy a orar por usted y por la necesidad que usted tiene por su familia oramos Señor y buen Dios y Padre que está en los cielos hoy venimos Señor agradecido con usted por permitirnos Señor la vida y la salud y poder estar aquí en este hogar gracias Padre celestial por esa oportunidad que usted me da ese privilegio que usted me da Señor de invocar su nombre yo sé que no soy bueno porque yo soy pecador mi Dios de los cielos y le pido perdón por mis pecados le pido Señor de los cielos que usted limpie mi vida de toda iniquidad y pecado para que la oración que hoy yo estoy haciendo Señor en estos momentos pueda llegar hasta su trono Señor amado y que esa respuesta pueda venir Señor para esta familia usted sabe Señor que ellos aquí son posantes Padre de la Gloria si a usted le place regalarle a esta familia Señor un terreno para que sea propio y poder construir ahí pues se lo vamos a agradecer mi Dios yo le quiero pedir también que bendiga también a la dueña de Canal El Quetzalá H por las bendiciones que ha traído Señor para esta familia oro y le pido Señor por la familia aquí de Don Armando quien va para la ciudad capital que usted lo lleve con paz y bendición y que de la misma manera que lo lleve usted lo regrese Señor nuevamente para acá con él que le oramos y le pedimos por los familiares que están enfermos de Don Armando o de la esposa de Don Armando oramos para que usted tenga misericordia y para que pase su mano de poder y de gloria Señor del cielo y que esas personas sean sanas aprovecho la oportunidad para poner en sus manos también y pedirle por la vida de Ángel Díaz Angelito Díaz Señor amado que se encuentre enfermo le pido que tenga misericordia y que ponga su mano de poder y de gloria Señor del cielo y que Angelito Díaz pueda recibir sanidad Señor por Rocaer Morales allá donde está Rocaer Morales Señor yo pido misericordia por él también Padre Celestial que usted sea su paz que usted Señor amado le dé ese descanso a este varón padre muchas gracias le damos en el nombre de Jesús y ponemos en sus manos Señor estas peticiones amén Señor y amén muchas gracias suscriptores ha sido de esta manera pues que hemos venido a este hogar y que la paz de Dios sea en cada uno de ustedes que el Señor me les bendiga y hasta un próximo video adiós gracias